Porque este acuerdo federal que nos hace firmar la provincia, o acuerdo fiscal en todo caso, tiene varios, entendemos nosotros, varias improligidades o varios términos expresados en infinitivo, o en potencial, o en términos de compromiso y no de certeza. Para los municipios son obligaciones y para la provincia son compromisos. El compromiso, la palabra compromiso está muy reñida con la ética y no es lo mismo que obligación. Yo me comprometo a hacer tal obra y después si no la hago, no voy preso por eso. ¿Por qué? Porque vino la inflación, cambió la entrada de dinero y no se puede hacer y yo lo puedo demostrar. La obligación, si vos no la cumplís, ya tiene un carácter más legal. No se garantiza el Fondo de Desarrollo Urbano que nosotros lo venimos ejecutando y rindiendo a la perfección con cloacas y cordón cuneta a partir del año 2019. Primera cosa que está por una ley provincial. Esa sería la más saliente y la más importante en cuantía de dinero. Después tiene un montón de términos donde la provincia va a subsidiar, los va a transformar en subsidio a las ayudas. Hay un fondo de 500 millones para ayuda a los municipios que entran en déficit. Yo pregunto, esos 500 millones pueden ser muy pocos si muchos municipios entran en déficit. Si va a ser por la metodología de subsidio. ¿Va a haber preferencias? Eso tendría que estar todo claro en el acuerdo. Entonces yo no puedo comprometer con una firma los fondos que no van a tener los ciudadanos después porque van a venir algunos y algunos pueden venir y decirme con la justicia. En la justicia es decir, el intendente nos comprometió los fondos futuros. Además que nos obliga a renunciar a cualquier pleito con la provincia actual o futuro. Habla de la modernización del Estado, donde nos impondrían una modernización. Pero es que tienen poca comunicación porque nosotros lo estamos modernizando eficaz y eficientemente con nuestra herramienta. Está la autonomía municipal. Primero, cuando se hizo el virreinato de los Río de Plata, ¿quiénes lo antecedieron? Las provincias. ¿Y a las provincias quiénes lo antecedieron? Los municipios. Córdoba tiene 400 y pico de años, Santiago del Estero es la más vieja, tiene 500 años. A ver, la autonomía municipal, además de ser histórica, es constitucional, en la Constitución 94, está clarita la autonomía municipal. La provincia, con el pretexto de refuncionalizar municipios, no me cabe duda, habrá municipios que necesitarán agilizar esto. Entonces, da la sensación que la provincia deja en los municipios fondos clave, niñez, ancianidad, que después se van perdiendo con el tiempo y se va haciendo cargo en la municipalidad, en este caso eficazmente, en el nuestro. Y se lleva a la recaudación. Entonces, la autonomía municipal es constitucional, se debe respetar, y yo estoy para cumplir la ley y para cumplir lo que prometí a los belvineses. Yo no prometí, muy poquitas cosas, pero una sí prometí ir de derecho.